Mi experiencia en el curso de 15x15 es que hay un gran intercambio entre los participantes, entre ellos y con el profesor. Además, las clases son largas, estamos toda una mañana con ellos. Y yo creo que esto te obliga, al estar tanto tiempo, a romper un poco las barreras tradicionales y a entrar en muchísima profundidad en los temas. Yo creo que los alumnos del EDEM aportan muchísimo a este curso y que el curso es como es gracias a ellos. No solo por lo que saben y no solo por lo que son, sino por el tipo de ambiente que se crea en el curso. Veo muchísima interacción, disfrutan y hacen de esto un proyecto suyo. La interacción con los alumnos, las preguntas que me hacen, además de lo que me cuentan que es interesante, me ayuda a reflexionar. Por lo tanto, una gran experiencia. Venir a dar clases al EDEM, para mí, es una oportunidad de aprender.